Vuelvo a decirlo, porque además soy un hombre de desafíos y de palabra. Vamos a tener desde finales del año próximo uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Porque todo esto, atención médica, todos los medicamentos, no sólo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos, los estudios, van a ser gratuitos. Y le informo a la gente o reitero, no se alcanza el presupuesto, no tenemos problema, porque no hay corrupción. Y por eso podemos garantizar el derecho del pueblo a la salud. Y desde luego, los médicos tradicionales, las parteras, todos los que participan, van a ser atendidos.